Seguimos y agradecemos a los que nos siguen en TikTok, ay la gente de TikTok que está ahí en la cuenta de William Rodríguez siempre pendiente a lo que se mueve. Señores, el gobierno de Luis Abinader ha firmado un convenio que es un atentado contra la soberanía de este país. El gobierno de Luis Abinader ha firmado un convenio con los Países Bajos para entregarle aguas territoriales de República Dominicana y esto ha indignado a diversos sectores. Ha indignado a diversos sectores que no entienden el porqué, no entienden el porqué el gobierno de Luis Abinader tiene que ceder. No entienden el porqué el gobierno de Luis Abinader tiene que entregar aguas territoriales a los Países Bajos. Y hay quienes no entienden tampoco cómo es, cómo es que el gobierno tiene funcionarios celebrando, celebrando una sentencia que autorizó en el Tribunal Constitucional esa barbaridad. No hay quien entienda. No hay quien entienda esa situación. Y uno que se ha referido al tema es el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, que califica de inconstitucional y contrario a los intereses del país. El acuerdo de legislación marítima entre la República Dominicana y el reino de los Países Bajos. En respuesta a la prensa, el dirigente político manifestó que este convenio es inconstitucional y antinacional. Fue suscrito en julio del 2021 por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y la Embajada de los Países Bajos. Y el 18 de este mes recibió una sentencia de validez por el Tribunal Constitucional. Castillo sostuvo que la Constitución y las declaraciones interpretativas que formuló el Congreso en el 2008 al aprobar la Convención del Mar de la ONU no fueron respaldadas. Lo mismo que la ley de límites. está lejos de ser el mejor permitido por el derecho internacional y estimula en el Caribe una tendencia permiciosa de colonización de los mares. Pelegrín Castillo se identificó con los opositores que expresan que la soberanía dominicana correría riesgo de aprobarse en el Congreso la sentencia emitida. Además, que debilitaría la posición histórica del país en acuerdos de este tipo. hizo recapitulaciones de los intentos que el país ha resistido con la amenaza de que el Reino Unido pueda apoderarse de los espacios marítimos a partir de su enclave en Isla Turcos y Caicos recordó los rechazos a tres convenios anteriores con los británicos los cuales catalogó de retorcidos, predatorios e irresponsables. La sentencia del Tribunal Constitucional 547-24 de esta Alta Corte fue remitida al presidente Luis Abinader para que proceda con la firma y la someta al Congreso, siendo en esta instancia donde Castillo espera su rechazo. afirmó que la Fuerza Nacional Progresista estaría hablando con todos los bloques partidarios tras señalar que es importante que el pueblo se empodere de esa lucha. y yo creo que sí. Es importantísimo que el pueblo se empodere de esto y que le diga a Luis Abinader y a su gobierno el país no es de ustedes, es de todos. Y ustedes no pueden ceder, no pueden regalar, no pueden dar, no pueden vender, no pueden negociar, no pueden hacer nada con el territorio dominicano. Y los límites marinos forman parte del territorio de la República Dominicana y el gobierno no puede entregárselo a nadie, a ninguna otra potencia extranjera, a ningún otro país y usted no puede ceder nada de lo que le corresponde a usted como país. Y yo no sé qué clase de gobierno que tenemos que a la hora de defender el país prefiere, prefiere estar dándole a los otros. No, yo no entiendo. Yo no entiendo este gobierno, para nada. Para nada, porque es un gobierno que cede al extranjero en prejuicio de su propio país. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, yo sabía que los compromisos de ese canciller con organismos internacionales, no es para menos. Ese es el problema, que tenemos un país prácticamente secuestrado por los organismos internacionales, con un gobierno, con gente dentro del gobierno, muchísima gente que su compromiso no es con el país, es con esos organismos. Ese es el problema que tenemos en la República Dominicana. Pero esta, esa lucha en contra de ese convenio debe ser la lucha de todo, de todo dominicano. Oponernos a que este gobierno ceda y ponga en riesgo la misma soberanía de este país. Abinader, no, no te atrevas, porque si estábamos juntos los dominicanos por el asunto de la reforma fiscal, por este de la soberanía del país, es que nos juntamos otra vez.